Que disfrute de las playas, que tenemos algo muy accesible para todos los mexicanos y para la gente en general, que es muy bonito, tranquilo y familiar. Su encanto, su armonía, sus playas, su gente, muchas cosas bonitas que tiene Acapulco. Sí, de hecho, vengo cada año. Sí, está renovado porque hay lugares que han cambiado un poco y pues sí, siento que ha cambiado un poco de lo que era antes el Acapulco. Pues que visiten Acapulco, que visiten, que está muy bonito y que tengan la confianza de venir, que tengan la confianza de venir y que su gente y las playas están muy bonitas, que vale la pena visitar. Gracias. 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 Gracias.